Hola, bienvenidos a Basic Crea. Mi nombre es Elena y hoy os voy a enseñar el montaje y funcionamiento de las Dutter Cutter. Una máquina especialmente diseñada para cortar cartón de alta densidad sin prácticamente esfuerzo. Cuando desempaquetamos las Dutter Cutter tenemos unos cuantos elementos que hay que tener en cuenta antes de utilizar la máquina. El primero es un libro de instrucciones que es muy recomendable leer primero, donde nos viene cómo montar la máquina, cómo utilizarla y cómo reemplazar las cuchillas. Después tenemos también un mango agarrador y un cilindro de plástico que tenemos que colocar antes de empezar. Para ello simplemente ponemos el cilindro de plástico en el tornillo y lo atornillamos a la parte superior de la máquina. Este mango simplemente sirve de punto de apoyo a la hora de utilizar nuestra máquina. Por último tenemos tres elementos que debemos guardar. Uno es una llave Allen que será necesaria para reemplazar la cuchilla. También tenemos un par de cojinetes que se sitúan debajo de los ajustes y que es posible que tengamos que cambiar alguna vez. La Dutter Cutter dispone de un sistema de medidas tanto en centímetros como en pulgadas y tiene una regla que se puede ajustar tanto a la derecha como a la izquierda de la máquina, lo cual es ideal para diestros y zurdos. La utilización de la regla es muy sencilla, simplemente ponemos la medida a la que queremos cortar el cartón ajustándolo a la flecha y deslizamos nuestro cartón por la guía hasta que hace tope con la regla. Bajamos los ajustes y ya lo tenemos listo para cortar. La Dutter Cutter está diseñada para cortar con facilidad cartón de alta densidad con un sistema de cuatro pasos que nos va a hacer cada vez un corte perfecto. Para ello levantamos los ajustes de la guía y situamos el cartón a la medida que queremos. Volvemos a cerrar los ajustes para que el cartón no se mueva de su sitio y ponemos la rosca en el número uno. Situamos una mano en el mango para asegurar la estabilidad de la máquina y con la otra bajamos la palanca y deslizamos la cuchilla hasta el final del carril. Liberaremos la palanca y la volvemos a poner arriba del todo. Ahora giramos la rosca hasta el número dos. Y repetimos la operación. Volvemos a girar la rosca en el número tres. Y por último giraremos la rosca en el número cuatro. Liberaremos los ajustes y tendremos nuestro cartón perfectamente cortado con un corte muy limpio y sin haber hecho prácticamente ningún esfuerzo. Ya habéis visto que sencillo es utilizar esta máquina y la facilidad y limpieza con que hace los cortes. Espero que os haya gustado y nos vemos el mes que viene con un próximo videotutorial. ¡Gracias!